Ya lo comentaremos enseguida con Gerardo Fernández Noroña, de viva voz, en voz alta, también con la doctora María Amparo Casar, con Leo Zuckerman, pero le adelanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que la elección de candidatas y candidatos para 2024, va a haber elecciones, lo sabe, en nueve estados, va a ser por tómbola. Mario Delgado reitera que Marcelo Ebrard está en su derecho de formar una asociación civil y dijo estar complacido porque el exaspirante presidencial se quedará en Morena, parte de lo que dijo Mario Delgado. También, por supuesto, Marcelo Ebrard hoy le respondió cuando dice, a ver, si me estás indicando, está en la línea ya Gerardo Fernández Noroña, le agradezco mucho. En voz alta, Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Gracias, bienvenido. A ver, ¿cómo es eso de la tómbola? Van a meterlos todos en un saco, hombres, mujeres, todo lo que se pueda, le van a dar vuelta y de ahí van a salir los candidatos a las gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No, claro que no. No, claro que no. La tómbola es para las posiciones de representación proporcional. Morena, en cada distrito, hace asambleas distritales en los 300 distritos del país. Sí. Y ahí elige, van eligiendo, no me acuerdo si tres hombres y tres mujeres, elige a determinada cantidad de aspirantes entre los dirigentes del movimiento. Equidad de género. Y esos van a una tómbola. Sí. Sí, sí, tienes que, exacto. Y ahí se hace la tómbola y sale de entre las dirigentes, mujeres y hombres del movimiento, pues compañeros que van a representar bien al movimiento, porque no es que entra cualquiera a la tómbola, que dice, yo me anoto, quiero un boleto y ahí voy. No, 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 te tienen que elegir en una asamblea y para que no haya pleito entre, porque siempre son muy duras las decisiones para las posiciones de representación proporcional, Morena ideó este método, que desde un principio ha sido cuestionado, yo mismo lo cuestioné en algún momento, pero que se hace un reconocimiento y que de repente le abre la posibilidad a compañeros, compañeras, que en otras circunstancias sería más difícil que llegaran a un cargo de representación popular, porque luego las burocracias pues también se quedan con las posiciones. En 2021 no hicieron tómbola, todos los, se designaron las posiciones de representación proporcional y yo creo que cualquier proceso de esos genera injusticia. En el caso de las gubernaturas, que van a ser los condenadores estatales, con los municipales habrá encuesta, van a ser tres hombres y tres mujeres, entiendo, para las gubernaturas y la capital del país, y ahí se elegirá por encuesta quién encabeza a nuestro movimiento. De hecho ya se dio el disparo pues para que esto comience, para que arranquen todos aquellos que andan en búsqueda de la situación. Todo se va a llevar en una especie de toda proporción guardada, de semejanza con lo que sucedió en el proceso donde tú mismo participaste y quedaste en el tercer lugar de acuerdo con las encuestas que designaron a Claudia Sheinbaum como la pre-pre-pre-candidata de Morena a la presidencia de la República, Gerardo. Y ya estás tú como vocero de ella, claro. Sí, como coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación y yo como vocero en este periodo, en noviembre empieza la pre-campaña y el año entrante ya la campaña formal. Y efectivamente va a ser un proceso similar. Sí sirvió los cuestionamientos que se hicieron al uso del dinero, no está permitido que haya espectaculares. Yo creo que encontraron una fórmula no muy afortunada porque dice que se deslinden de espectaculares, cuando lo que debe hacer es prohibirse. Claro que alguien maldosamente podría ponerte un espectacular por ahí, pero si aparece la capital llena de espectaculares, pues no es alguien que maldosamente lo está haciendo, sino son gente que te está apoyando, promocionando tu figura. Y yo insisto que no debe ser el dinero el que determine quiénes van a abanderar a nuestro movimiento. Pero yo creo que sí sirvió la experiencia que tuvimos en los seis que participamos y que finalmente logró Claudia Sheinbaum Parto alzarse con la victoria por el liderazgo de nuestro movimiento. Y vamos a un proceso muy fuerte, pues son nueve gubernaturas, son todos los municipios del país, las 32 cámaras locales, la Cámara Federal de Senadores y Diputados. O sea, que va a ser un proceso muy intenso y se va a poner en tensión el movimiento. Pero yo espero que las cosas salgan bien. Espero que Marcelo Ebrard también ya, pues determine, hasta ahora se mantiene en el movimiento y determine su permanencia y se integre activamente porque es un cuadro valioso de nuestro movimiento. Es justamente, con esto quería concluir contigo, Gerardo, en esta ocasión. ¿Dónde van a poner a Marcelo Ebrard, que va de berrinche en berrinche? Se le atravesó una piedra en el camino y parece que su destino es rodar y rodar. Bueno, yo no diría que va de berrinche en berrinche, diría que está entrampado quizás, o no sé, buscando el camino, buscando su salida. Yo me imagino que una vez que le respondan las impugnaciones que hizo, pues tomará la decisión de reconocer el resultado o desconocerlo. Pues tiene las dos posibilidades. Si él reconoce el resultado, no es un asunto de consolación, es una responsabilidad muy importante. Desde mi punto de vista, liderar el Senado, que es lo que a él le correspondería según los acuerdos que hicieron en la cena que encabezó el compañero presidente previo a que se aprobaran los lineamientos de nuestro proceso por el Consejo Nacional de Morena. Quizás él piense en otro espacio. No lo sé. La verdad es que yo no sé qué esté pensando. Ni siquiera sabemos si se va a quedar o no. Parece que sí, pero no está claro. Vamos a ver. Está en manos de él la decisión. Yo espero que tome la decisión más conveniente a su persona y que yo creo que es coincidente con lo más conveniente a nuestro movimiento. Tú estás allá adentro. Porque como decía mi abuela, ¿a dónde vas que más valgas? Pues a rodar y rodar como una piedra en el camino. Pero bueno, Gerardo, nomás dinos un adelantito, nada más. ¿Por dónde huele lo que va a pasar con la presidencia nacional de Morena? Porque Mario Delgado ya alzó la mano. Él quiere contender por la jefatura de gobierno también por parte de la alianza Juntos Haremos Historia. Dice Diego Fernández de Ceballos, Juntos Harán Escoria. Así dice él, ¿eh? ¿Tú cómo ves? Bueno, pero yo creo que está refiriéndose a Xochitl Gálvez, que ya salió ahora, que plagió la tesis. Todavía no sale del escándalo de la Casa Roja de 65 millones de pesos y ahora ya está con el escándalo de que plagió la tesis. A ver si la linchan, como le hicieron con Yasmín Esquivel, que no plagió su tesis. Pero yo creo que se refería a Diego Fernández de Ceballos al frente guango de derecha. Juntos haremos escoria, pues es lo que hacen. Querido Gerardo, te agradezco mucho, te damos la bienvenida para que nos acompañes en todo este proceso con tu voz, con tu polémica, con tus provocaciones acostumbradas. Nos gusta que estés con nosotros acompañando este esfuerzo de noticias también siempre bienvenido y recibido. Ninguna provocación, ahí estamos. Un abrazo y un abrazo al auditorio. Andrés, hasta pronto. Gracias. Gerardo Fernández Noroña, vocero de la campaña de... va a ser la campaña de Claudia Shea.